Hola amigos, tenemos unos contramurlos de pollo también lo podemos hacer con filetes de pollo lo vamos a salpimentar un poquito los filetes le ponemos también la pimienta negra molida ponemos un poco de aceite en una sartén y cuando el aceite esté bien caliente vamos poniendo los filetes los vamos a marcar unos 3 minutitos por cada lado pasado ese tiempo los sacamos y los reservamos en la misma sartén vamos a picar unos 3 dientes de ajo grandes bien picaditos y los vamos a sofreír durante unos 2 o 3 minutitos cuando ya vemos que el ajo está doradito y blandito vamos a añadir un vaso con el zumo de un limón y lo vamos mezclando poco a poco seguidamente añadimos 2 cucharadas soperas de miel añadimos también una cucharadita de maicena lo movemos para que se vaya incorporando todo bien seguidamente volvemos a incorporar los filetes de pollo y les ponemos un poquito de perejil picado los dejamos que se sigan cocinando durante 4 minutos más en mi caso como he probado la salsa y queda bastante potente el sabor a limón voy a añadir unas 4 cucharaditas de agua para rebajarla que creo que va a quedar mucho mejor y lo vamos a dejar 2 minutitos subimos el fuego un poquito más potente bueno y pasado ese tiempo lo sacamos en la fuente y ya lo tenemos la verdad que quedan fenomenal están riquísimos y además muy fácil de hacer y como siempre el ingrediente principal el más importante y que nunca falte que es el amor el amor el amor